En el segundo día de consulta para someter a la opinión de los pueblos indígenas la construcción del Tren Maya en sus territorios, Tabasco, Campeche y Quintana Roo acogen ocho asambleas regionales consultivas. El sábado se efectuaron siete de estas asambleas en Yucatán, Chiapas y Campeche, entidades en las que los pueblos indígenas aceptaron la construcción del Tren Maya siempre y cuando sus propuestas y necesidades sean incorporadas y atendidas en el proyecto. Participaron más de 630 autoridades y representantes indígenas en el primer día de asambleas consultivas. Este domingo se lleva a cabo el ejercicio participativo en los cinco estados del sureste y la península de Yucatán, territorios que abarcan el proyecto de desarrollo Tren Maya. La intención de ambos ejercicios es promover la participación social en la toma de decisiones y facilitar consensos que contribuyan a mantener las condiciones de unidad en el país. Se instalarán módulos de participación en 84 municipios involucrados en el trazo de la vía del tren, en los cuales se podrá participar en un horario de 8 a 18 horas. En Campeche participarán nueve municipios, en Chiapas 4, en Quintana Roo 10, Tabasco 3 y en Yucatán 58.